no sé si esta semana usted se acordó de orar por los que no han vuelto por aquellas personas que están ayudando en su fe yo los invito a que sigamos orando por eso amen porque somos una familia más que un como dicen por ahí un club somos una familia en cristo y que nos importen nuestros hermanos amen bueno dios una vez más señor nos presentamos delante de ti señor con un corazón agradecido gracias por el ayuno de esta mañana señor y el ayuno que continúa porque yo sé señor que tú en cada domingo estás haciendo algo señor gracias por cada integrante señor de esa familia porque tu señor la obra que empezaste jesús en cada uno de nosotros la terminarás hasta el día de jesucristo y con un corazón agradecido venimos delante de ti jesús adorarte con todo nuestro corazón señor adorarte señor con todas nuestras fuerzas con toda nuestra mente con todo nuestro corazón queremos derramar nuestro corazón delante de ti jesús y gracias por una oportunidad más es de venir señor a tu casa a adorarte señor y exaltar la hermosura de tu santidad señor y te damos gracias señor que tal si usted repite conmigo estas palabras gracias señor por tu misericordia por tu misericordia diga conmigo gracias por tu espíritu santo por tu espíritu santo gracias señor por tu amor que nunca falta gracias señor por tu amor que nunca falta gracias jesús gracias señor que tal si damos un aplauso al señor el que lo merece todo Te adoramos Jesús Te adoramos Rey de Gloria Te adoramos Rey de Gloria No nos cansamos de adorar Te adoramos Rey de Gloria Te adoramos oh Jesús Con nuestras voces te adoramos Con un cántico del corazón Levantamos tu nombre Gracias, 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 gracias Padre Por tu amor, gracias Jesús Gracias, 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 gracias Gracias, Señor, gracias por tu salvación, por tu vida, por tu Espíritu. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias. Conozco que todo lo puedes, que en mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía, y dio oídas que había oído. Más ahora. Más ahora, mis ojos te ven, yo te preguntaré, y tú me enseñarás. Más ahora. Más ahora. Más ahora, mis ojos te derrito, me derrito a tus pies y me arrepiento, Señor. Conozco que todo lo puedes, que en mi pensamiento no lo puedo esconder. Más ahora, mi vez kanno. Hablaba lo que no entendía y dio oídas que había oído. Más ahora, más ahora, mis ojos te ven. Yo te preguntaré, Jesús, y tú me enseñarás. Más ahora, mis ojos tendrán, me rindo a tus pies y me arrepiento. Más ahora, mis ojos tendrán, yo te preguntaré, Jesús, y tú me enseñarás. Más ahora, mis ojos tendrán, me rindo a tus pies y me arrepiento. Más ahora, mis ojos tendrán, me rindo a tus pies y me arrepiento. Más ahora, mis ojos tendrán, me rindo a tus pies y me arrepiento. Más ahora, mis ojos tendrán, me rindo a tus pies y me arrepiento. Más ahora, mis ojos tendrán, me rindo a tus pies y me arrepiento. Más ahora, mis ojos tendrán, me rindo a tus pies y me arrepiento. Más ahora, mis ojos tendrán, me rindo a tus pies y me arrepiento. Me rindo a tus pies, brillando este corazón, yo cantaré por siempre ayer, su amor que me salvó. Es diferente, Señor, de antes, ahora estamos empezando a conocer, estamos empezando a verte, ahora mis ojos te ven, Señor, y hoy declaramos estas palabras, cantamos estas palabras como un acto profético, de declaración, de decir que más ahora mis ojos te ven, te preguntaremos y nos enseñarás. Que nos rendimos, Señor, a tus pies y nos arrepentimos y declaramos estas palabras, Señor, hacemos una afirmación de nuestra vida, Señor, y declaramos. Más ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Más ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré. Más ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré. Y tú me enseñarás. Y tú me enseñarás. Más ahora mis ojos te ven, Señor, me rindo a ti. Y me arrepentiste. Y me arrepentiste. Más ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré. O cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. nos bendimos ante ti Jesús nos bendimos ante el aire y nos bendimos ante ti cuando te vemos a ti Señor y a ti 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 gracias en los peligros la ficción que yo he tenido a ti su gracia siempre me tiro y me te harán ser mi ya libre soy Dios me salvo en mis cadenas tú eres mi ser mi paz y todo mi camino tu lleno tu confío en ti tú eres tú eres mi principal Y el valor que tu cruz me regala y como un río fluye en mi boca y en mi fortaleza. Y el valor que tu cruz me regala y como un río fluye en mi corazón. Y el valor que tu cruz me regala y como un río fluye en mi corazón. Y el valor que tu cruz me regala y como un río fluye en mi corazón. Y el valor que tu cruz me regala y como un río fluye en mi corazón. Solo tu voz me da guía y dirección. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Soy tu hijo. Aba Padre. Tú eres suficiente para mí. Camino. Camino. Camino de tu mano. Y como vivo en ti. Jesús. Camino. Camino. Camino de tu mano. 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 Salvo, fui ciego más, hoy miro yo, perdió y encendió, soy tu hijo, soy tu hijo, abajarte, tú eres una santa, aunque el corazón, o cual presión, soy tu hijo, abajarte, tú eres mi principio, mi alma, me libero, soy tu hijo, abajarte, tú eres mi crueldad, yo soy tu hijo, abajarte, tú eres mi principio, mi alma, me libero, soy tu hijo, abajarte, tú eres mi acción, siempre para mí, abajarte, amor, te diré, ya me libero, mi salvador, Y como el mar, fluye su amor, su libertad, mi amor, de mi maldad, me libertó, mi salvador, me rescato, mi hijo, mi principio y mi fin, soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí, camino de tu mano, confío en ti, tú eres mi principio y mi fin, soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí, camino de tu mano, confío en ti, Jesús, tú eres mi principio y mi fin, en ti encontré esperanza y el valor que tu cruz me regaló, mi roca y mi fortaleza, solo tu voz, solo tu voz, medanquía y diversión, en ti encontré, en ti encontré esperanza y el valor, que tu cruz me regaló, mi roca y mi fortaleza, solo tu voz, solo tu voz, me da guía y dirección, si no hay nadie, no hay nadie, como tú, no hay nadie, como tú, soy tu hijo, soy tu hijo, yo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí, camino de tu mano, confío en ti, tú eres mi principio y mi fin, soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí, camino de tu mano, confío en ti, tú eres mi principio y mi fin, no hay nadie, como tú, no lo hay, no hay nadie, como tú, no hay nadie, no hay nadie, como tú, no hay nadie, como tú, no hay nadie, como tú. Conforme a lo que empezamos a hablar en el ayuno, empecemos a declarar que Él sea nuestro deseo, amén. En el ayuno clamamos para que Él fuera nuestro único deseo, y con esa canción vamos a declararlo, amén. Que no sea un cántico más, sino que sea un acto de declarar, amén. Que declaremos con nuestro cántico que Él sea nuestro único deseo, amén. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé lo que vendrá, solo sé. Solo sé que estás conmigo para siempre. Nada. Nada. Nada me separará. De tu amor. De tu amor. Que me ha contado eternamente. Y en todo el universo, Jesús, mi único, mi único deseo, eres tú. Solo en ti estoy completo, Jesús, mi único deseo, eres tú, yo no sé lo que vendrá, solo si estás contigo para siempre. Nada, nada me separará de tu amor, eternamente, en todo el universo, Jesús, mi único deseo, eres tú. Solo en ti estoy completo, Jesús, Jesús, mi único deseo, eres tú. Solo en ti estoy completo, Jesús, mi único deseo, eres tú. Solo en ti estoy completo, Jesús, mi único deseo, eres tú. Jesús, mi único deseo, eres tú. Solo en ti estoy completo, Jesús, mi único deseo, eres tú. Solo en ti estoy completo, Jesús, mi único deseo, eres tú. Jesús, mi único deseo, eres tú. Solo en ti estoy completo, Jesús, mi único deseo, eres tú. 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 Jesús, 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 el amado de las naciones, el amado de las naciones. Jesús, mi único deseo, Jesús, Jesús, mi único deseo, eres tú. Jesús, mi único deseo, eres tú. Jesús, rey, excelso, rey, excelso, rey, excelso, rey. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal si tu colocas tu mano sobre tu hermano? Ahí ver que está a tu lado. Y repitamos juntos Este clamor Repite conmigo Señor Hoy te queremos amar Hoy te queremos amar Hoy clamamos como iglesia Hoy clamamos como iglesia Como familia Como tu novia Como tu novia Que el amor Que ha sido derramado en nuestros corazones Por tu espíritu Sea activado En el nombre de Jesús Que podamos amarte Señor Y amar a nuestros hermanos En el nombre de Jesús Amén Que tal si le damos un aplauso al Señor Pueden tomar asientos amado ¿Vas a empezar de una vez? ¿Vas a empezar de un aplauso al Señor? ¿Vas a empezar de un aplauso al Señor? ¿Vas a empezar de un aplauso al Señor? Vamos a hablar por los diezmos y las ofrendas Si no tiene sobre Si no tiene sobre Si la señora seiona de un aplauso al Señor ¿Alguien falta por el sobre? Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por los diezmos, Señor, por las ofrendas, Señor. Hoy venimos a traerte, Señor, un poco de lo mucho, papá Dios, que tú nos has dado, bendito Rey de amor, Señor. Venimos, Señor, a agradecerte, Señor, y queremos ser fieles, Señor. Y aún, Señor, cuando no lo somos, Señor, te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que coloques en nuestro corazón el querer como el hacer, Señor. Padre, tu palabra dice, Señor, que cuando somos fieles, Señor, en lo poco, Señor, en lo mucho, Señor, tú nos tienes, Señor, en cuenta, Señor. Señor, te pedimos, Padre Dios, que bendiga, Señor, a cada ador alegre, Señor, que bendiga los diezmos, las ofrendas, Señor, de mis hermanos, Señor, que seas tú reprendiendo al devorador, Señor, por nosotros, Señor. Bendicen nuestra cena, Señor, nuestro entrar, nuestro salir. Señor, te pido, Señor, por cada provisión, Señor, de cada familia, Señor. Y aún, Padre Dios, Señor, si alguien no tiene, Señor, ese diezmo, esa ofrenda, Señor, te pedimos que supla, Señor, conforme a su necesidad, Señor Jesús. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden venir a traer el sobre. Gracias. Gracias. Buenos días, Dios le bendiga. Por favor, las personas que voy a nombrar, se quedan al final, diez minuticos, que tienen una reunión con Diego. Se está haciendo una convocatoria para las personas que quieran servir, los que deseen servir, se pueden quedar también al final. Amén. Vladimir, Ana Tulia, John Jairo, Ana Milena, Esther, Daisy, Leidy, Luz Nelly, Felipe, Isabel, Pablo y Diego Montalvo. Isabel, Isabel, las dos, Isabel, ambas, ¿dónde está Isabel? Ah, sí, ambas, las dos. El próximo, la reunión es miércoles, Señor, a Felipe, sí, yo lo nombré Felipe, ah, pero Felipe, Felipe Ortiz. Las reuniones de los miércoles, volvemos a retomarlas en marzo, que se está preparando un material, entonces en marzo volvemos a tener las reuniones de los miércoles en la noche. Los jueves, recuerden que los jueves y los sábados a las cinco y treinta estamos orando. El que quiera venir a compartir y a interceder y a aclamar, lo invitamos para que los jueves y los sábados estén aquí. Amén. Gracias. 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 Pasemos los niños aquí adelante, por favor. Gracias. 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 Señor. Gracias. 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 Padre, te amo, gracias, Señor, nuevamente, no nos cansaremos de darte a ti toda la gloria y toda la honra, papá lindo, porque si estamos aquí es por ti, Señor. Tú eres el centro de nuestras vidas. Queremos que cada día tú seas el motor, el que nos mueva, bendito papá. Queremos darte a ti toda la honra y toda la gloria, bendito Rey. Te pedimos, Señor, que nos hables a través de esta palabra, bendito papá. Yo te pido, Señor, que no sea yo quien hable hoy, sino tú, Espíritu Santo. Toma control de mi cuerpo, de mi mente, de mis pensamientos, de mi lógica humana, de mi inteligencia, de todo, Señor, lo que obstaculice que tú puedas hablar y habla tú, Señor. En mi aquí, papá, aquí está mi boca, aquí está mi corazón para que seas tú hablando, Señor, hablándonos a todos nosotros, bendito Rey. Y yo te pido, Señor, que esta palabra que tú vas a hablar en esta mañana no llegue vacía, Señor, sino que dé mucho fruto al ciento por uno, papá lindo. Y te damos gracias, Señor, gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, resulta que, como siempre lo he dicho, cada vez que nosotros nos dicen que tenemos que pararnos aquí a dar una palabra, no es que nosotros tengamos unas predicas armadas durante el año, no, es día a día que quiere el Señor, que quiere el Espíritu. Entonces, cada vez que alguno de nosotros va a dar una palabra a su pueblo, al pueblo del Señor, hay un tiempo de intimidad en el cual nos metemos con el Señor y le preguntamos, papá lindo, ¿qué quieres? O sea, primeramente, ¿qué me quieres hablar a mí? Porque él primeramente me reargulló a mí y luego viene a hablar al pueblo. Entonces, pues, en esa búsqueda con el Señor, preguntándole qué quería, resulta que tuve una visión. Entonces, voy a leérselas un poco porque a mí me gusta notarla porque a veces a mí se me olvidan cosas. Entonces, en un momento fresca que Dios me la da, yo la escribo. Yo veía muchas personas y todas esas personas estaban sentadas en una mesa, en una mesa muy grande y veía que todas las personas, todos, absolutamente todos, estábamos muy felices. Reíamos, comíamos y nos reíamos mucho, o sea, era una felicidad plena. Pero resulta que lo que no alcanzamos a ver nosotros era que nosotros estábamos siendo atendidos en la mesa, o sea, como si fueran meseros, ¿no? Pero a simple vista veíamos que eran meseros, pero resulta que no eran meseros, eran demonios y eran asquerosamente horribles. Y resulta que alrededor de nosotros, ah, bueno, y había un banquete, ¿no? Y todos comíamos de allí. Pero alrededor de la mesa, o sea, como decir, en las paredes había muchos espejos, muchos espejos. Y resulta que nosotros, o sea, todas las personas que estábamos allí en la mesa, nos mirábamos en los espejos y nos veíamos muy bonitos, nos veíamos hermosos, porque como era una cena, pues, y el glamour y toda la cosa, y era un banquete, entonces todos nos vestimos muy bien para esa cena. Y nos veíamos muy lindos y nos mirábamos y, ay, como estamos de lindos, ¿sí? Pero resulta que los que nos atendían eran demonios. Y resulta que cuando el Señor me permitió ver, cuando sonreía, o sea, cada persona que sonreía se le veían los dientes y los dientes estaban totalmente podridos, eran asquerosos. Y los rostros eran totalmente pálidos, eran muy feos. Entonces, resulta que hubo un momento donde, claro, cuando yo llegué y me miré en el espejo y yo me vi horrible, pálida y con los dientes dañados, podridos, y yo veía que nadie podía verse eso, todo el mundo se veía hermoso. Entonces yo lloraba amargamente y yo decía, ¿qué es esto? O sea, normalmente nos debemos ver lindos y yo me estoy viendo horrible, ¿por qué? Cuando el Señor me permitió ver los demonios y resulta que cuando empecé a mirarme en el espejo, yo caí de rodillas y empecé a llorar y lloraba y lloraba y lloraba. Y resulta que cuando lloraba, el Señor me recogía en sus brazos y me decía, te perdono. Y cuando Él me decía que me perdonaba, yo empezaba a llorar, pero yo no lloraba de arrepentimiento y de dolor, porque en el principio sí lloré por eso, cuando me vi, cuando vi mi pecado, porque eso habla el pecado. Pero ¿qué sucede? Que cuando Él me recogía en sus brazos, yo ya no lloraba de arrepentimiento y de dolor, lloraba de amor, de ver el amor de Él hacia mí. Cuando Él me abrazó y me dijo, ahora quiero que te mires en ese espejo. Y cuando yo volví a mirarme en el espejo, ya no me vi yo, sino que lo vi a Él. Entonces yo dije, Señor, yo quiero que me expliques bien esta visión. Curiosamente, en el ayuno, se habló sobre la, como, era un vaso, ¿no? Que el vaso por fuera se puede ver limpio, pero por dentro está sucio, ¿cierto? Y Sandra también tuvo una visión, fue una visión, donde veía que había una casa y que en el baño, el baño estaba muy sucio, y en el baño es algo íntimo, ¿no? Entonces es como decir, todo el mugre y la podredumbre que tenemos dentro de nosotros, que nosotros mismos ni siquiera nos vemos. De eso fue el ayuno. Y como el Espíritu es el mismo, de esto es la prédica también. Ellos no tenían ni idea, mi esposo tampoco, Sandra menos, no me he hablado con ella. Pero así es el Señor, porque el Señor confirma, ¿amén? Entonces, cuando yo tuve esta visión, yo le decía, Señor, pero, pero, sí, está bien la visión que me dice, pero, ¿qué quieres que enseñe o qué me dice? Primeramente, enséñame a mí. Entonces, resulta de que, Emi, resulta que el Señor, yo quiero que les muestres ese espejo a ellos así, y ahorita vuelves y me haces el favor. Miremos este espejo, ¿sí? Resulta que cuando yo veía en la visión muchos espejos, entonces el Señor me recordaba algo muy hermoso, ya de mi abrigo. Gracias. Cuando, antes de yo conocer al Señor, mi vida era una tremenda locura, totalmente. Yo creo que yo aquí muchas veces he contado mi testimonio, pero no se cansen de escucharlo, porque yo no me canso de decirlo, porque eso me recuerda que yo no soy nada sin Él, y que si yo soy algo ahorita es por Él. Entonces, y sé que de pronto aquí hay personas nuevas que tal vez no lo han escuchado, pero muchas de las cosas por las cuales yo viví, como ya les he dicho antes, era que yo tenía problemas de alcohol, era alcohólica, tomaba muchísimo licor, aparte de eso fumaba demasiado, me podía fumar dos cajetillas en un día. Mi vida era un completo desorden, tuve muchos novios, amantes, de todo un poquito, con los cuales me acosté con ellos. Bueno, muchas cosas viví, viví en otras partes, viví en otro país, en Medellín, en Cartagena, bueno, anduve errante, porque cada vez que yo tenía un problema, siempre buscaba escapatoria y era de irme. Resulta que cuando el Señor me mostró esa visión y me mostraba ese espejo, me recordaba todo eso, y me recordaba momentos en los cuales, Él por su amor y su misericordia, me salvó y me guardó. Miren, yo recordaba ese día que el Señor me daba esa visión, que yo tuve dos accidentes cuando andaba pues como loca, uno fue bajando de Calima, las personas con las que yo iba tuvieron varias lecciones, yo iba sin cinturón, no entiendo cómo no salí del carro, porque me estrellé contra una montaña, veníamos borrachos, una vez cuando yo vivía también en Medellín, salimos de una discoteca muy ebrios, estábamos muy tomados, íbamos varios amigos, y yo le decía a mi amigo, acelera, acelera, porque a mí me encantaba la velocidad, le decía, métesela toda, porque yo estaba borracha, y aparte también ese día había consumido marihuana, entonces imagínense en el estado en el que estaba, estaba loca, y resulta de que mi amigo pues me hacía caso, y llegamos a una glorieta, y resulta de que él no alcanzó a frenar, pues como en la velocidad que veníamos, entonces en la glorieta en el medio había un árbol, cuando yo le dije, yo le dije una vulgaridad, y él cogió en el carro, imagínense, en el freno en seco, y el carro no alcanzó, se deslizó y fue a dar, en medio de la glorieta en el árbol, y resulta que cuando estábamos allí, yo solamente vi eso, y yo dije, me maté, porque yo iba sin cinturón, bueno, cuando yo abrí mis ojos, estaba en una clínica, yo no me di cuenta de nada, entonces la enfermera me miró y me dijo, niña usted está viva de milagro, entonces yo dije, ¿qué pasó? y resulta que ellos no podían como aplicarme nada, ni nada de esas cosas, porque como yo estaba embriagada, bueno, en fin, entonces ese día me dejaron salir de la clínica, no me pasó nada, gracias al señor, cuando yo salí de ahí, mi amigo, el carro de él estaba nuevo, tenía apenas como tres meses de comprado, y era un carro nuevo, lo más de bonito, entonces él tuvo una fractura, bueno, varias cosas, entonces le pidió el favor a otro amigo, que fuéramos a patios a ver el carro, cuando llegamos a ver el carro, el carro estaba, haga de cuenta, como una lata de cerveza estripada, yo venía adelante, y el lado de adelante donde yo estaba, o sea, no se veía, la silla estaba totalmente apachurrada, por el carro y el motor, ese carro quedó perdida total, entonces recuerdo tanto que yo estaba en patios, allá en Medellín, y yo me arrodillé, y yo dije, yo no merezco estar aquí, claro, porque estoy viva, entonces yo miré hacia el cielo, yo en ese entonces no conocía de Dios, pero yo sabía que Dios existía, entonces yo dije, ¿por qué me diste esta oportunidad, si yo no merezco nada? y yo dije, ¿qué debo hacer yo aquí en esta tierra? o sea, yo no lo sabía, pero algo dentro de mí, sentía que yo había venido aquí por algo, pero de todas formas, uno no aprende de esos errores, y fueron muchísimas cosas más, una vez, cuando yo me fui a vivir a Panamá, resulta que allá en Panamá, es difícil cuando usted no tiene papeles conseguir trabajo, entonces uno a todas las personas que se le acercan, le dice, ¿usted es colombiana? no mija, a usted le toca prostituirse, porque aquí es la única forma de que usted pueda conseguir algo, y yo no conseguía trabajo, no conseguía trabajo, pero algo dentro de mí, algo muy profundo me decía, que yo eso no lo debía hacer, y yo decía, no, no, yo eso no lo voy a hacer, me muero de hambre, pero no lo hago, pero yo decía, ¿y qué es ese algo que será que me habla adentro? o sea, ¿qué será eso? y el Señor me guardó de no hacerlo, o sea, estuve a punto de ser prostituta, pero no lo hice porque Dios es muy hermoso, también yo digo, con tantos hombres, porque yo tuve muchos hombres en mi vida, me propusieron matrimonio muchas veces, y con tantos hombres con los que yo estuve, era para que, muchas veces uno en medio de la locura, y del trago y todo, uno no se cuida, era para que yo me hubiera, me hubieran pegado una enfermedad, venera, un sida, pero Dios me guardó, entonces, ¿a qué voy yo con todas estas cosas? que Dios, interrumpió siempre mi vida, y mi vida pude haber, o sea, yo pude haber muerto muchas veces, una vez, en medio de mis locuras, cuando estaba en Panamá, resulta de que yo tenía un amigo en la cárcel, y él me pidió un favor, y me dijo, Andrea, necesito que, que me traigas mil dólares, resulta que eso es prohibido, cuando, en, en Panamá, si usted va a visitar a alguien preso, usted solamente puede llevarle, si mucho, 20 dólares, no más, entonces, él me dijo, hágame ese favor, y yo le dije, ay, pero ¿cómo hago? o sea, ¿cómo lo entro? y me dijo, no, ingeniátela, bueno, en definitivas cuentas, yo tomé la decisión, y yo dije, listo, le voy a hacer el favor, imagínense la locura, cuando estaba haciendo la fila, uno de los abogados, me llamó aparte, y me requisó, hasta más no poder, donde a mí ese día, me hubieran cogido, me hubieran dado, cinco años de prisión, o sea, que también estuve a punto, de ir a la cárcel, el señor tuvo misericordia, y no pudieron encontrar, el dinero que yo llevaba, entonces, miren, fueron muchísimas locuras, muchas, y aquí me quedaría, toda la mañana, contándoles, un poco de mi vida, y es duro, porque no es fácil, uno pararse acá al frente, y desnudarse delante de ustedes, ¿verdad? pero, ¿yo por qué voy a guardar apariencias, o por qué voy a decir, no, es que, porque a mí las personas, cuando me conocen ahora, que ya camino con el señor, y me ven, me dicen, ay, pero es que mira, que vos, vos tan linda, vos el señor, como te utiliza, tu familia, tu hogar, tu vida, tu vida realmente, y yo me río, y les digo, mire, si yo tengo algo, y soy algo ahorita, es porque él es en mí, porque yo le decía al señor, ayer que venía hablando con mi esposo, que veníamos de Cali, y yo le decía al señor, yo de nobleza no tengo, ni la pizca, porque, siempre esa fue mi lucha, porque yo era muy altiva, orgullosa, prepotente, déspota, pasaba por encima de los demás, o sea, no me importaba nada, solo yo, y ya, entonces yo le decía al señor, yo nunca fui noble, o sea, yo nunca, tuve nobleza, y hay personas que son muy nobles, es más, hay personas que no conocen de Dios, y son nobles, usted la viste y dice, ella tan noble, él tiene un corazón tan noble, pero resulta que eso no me sucedía a mí, entonces, ahí es donde yo le digo, realmente, si yo soy algo, es por él, y si yo estoy parada aquí enfrente, es él en mí, porque sin él vuelvo a ser la misma porquería de antes, miren, una vez, también, yo estuve a punto de matar a alguien, hubo a alguien que le hizo un daño muy grande, una cosa terrible, a una persona de mi familia que yo amo demasiado, y le hizo muchísimo daño, un daño horrible, irreparable, y recuerdo que yo tenía entre mis amiguitos, tenía un amigo, y yo le comenté, y él me dijo, no te preocupes, eso es lo de menos, con eso que hizo ese man, merece morir, y yo le dije, sí, picado, entonces, él me dijo, listo, le tengo el man, y yo, hágale, resulta que el man venía, de perera, a hacer la vuelta, a la otra persona, entonces, me dijo, ya está el man, conseguíme la dirección, yo le conseguí todo, todo, yo iba decidida, a mandar a matar a esa persona, cuando, él me llamó y me dijo, solamente necesito que me digas, me dé la orden, y ya, yo no te voy a cobrar por eso, lo hago con deleite, me dijo mi amigo, entonces, yo le dije, ya te llamo, y yo recuerdo que yo me senté, y yo me puse a llorar, y yo lloraba, lloraba, y lloraba, y yo escuché una voz, en mi interior, yo hasta dijera, que yo estoy loca, pero desde entonces, yo escuchaba la voz de Dios, pero, como estaba en tanta inmundicia, y tanta porquería, apagaba el espíritu, entonces, recuerdo que, yo escuché una voz, que me dijo, yo haré justicia, por ti, y yo me puse a llorar, de rabia, y de impotencia, de decir, no puedo vengarme yo, pero yo sé, que yo no debo hacer esto, entonces, con lágrimas, de rabia, llamé a mi amigo, y le dije, no lo hagas, pero Andrés, es que ya está, no te preocupes, nadie se va a dar cuenta, y yo le dije, pero yo sí, yo sí voy a saberlo eternamente, que mate a alguien, entonces, él me dijo, ah, usted, como se dice, obligatoriamente, usted sobrino en los calzones, o sea, porque no fue capaz, y así fue, él canceló eso, y eso no se hizo, entonces, muchas veces, estuve a punto, de hacer muchas cosas, que para, para el juicio, y la sociedad, son cosas terribles, verdad, y que cualquier persona, que lo sepa, va a decir, pero es que mira, esta, lo que ha hecho, o lo que estuvo a punto, de hacer, otra vez, también, cuando estaba por allá, tenía otro amigo, que me rodeaba, unos amiguitos lindos, y él me dijo, Andrea, vea, como usted no le quiere pegar, a la vuelta de la prostitución, entonces, esto es muy sencillo, usted tiene amigas en Colombia, ¿cierto?, y yo le dije, uff, muchísimas, y le dijo, listo, entonces, mire a ver, quienes tienen un perfil bueno, y dígales que vengan, o sea, que me estaba ofreciendo, cerca de Proceneta, entonces, yo le dije, pues sí, me dijo, yo te doy una comisión, por cada persona, por cada una de ellas, yo te comisiono, les pagamos el tiquete, les pagamos el hospedaje, y empezamos en el negocio, ¿usted sabe qué es lo que da?, y yo sin trabajo, y yo lo mire, y yo, me suena, ¿veis?, y yo le dije, déjamelo pensar, y yo me fui, y resulta de que, esa noche, yo me puse a pensar, y algo vino a mi mente así, ¿qué tal el día, que yo llegue a tener una hija, y que alguien le llegue a proponer eso?, yo dije, no, no puedo hacerlo, pero siempre había una voz que me hablaba, ¿sí?, entonces yo pensaba que era que yo estaba loca, o que el subconsciente, bueno, en fin, pero Dios siempre me guardó, y yo digo, ¿por qué lo haría?, porque yo he podido hacer eso, porque él tenía un plan, y por su inmenso amor y misericordia, él me hablaba, pero yo no entendía que era él, él me guardó, entonces, en medio de mi desobediencia, y de mi rebeldía, y de todas las cosas que yo viví, porque esa es una algonita, yo les estoy contando así como por encimita, ¿no?, pero son muchas, son muchas cosas, yo creo que yo he vivido, con la edad que yo tengo, porque yo la cuento hasta los 23, que fue que yo conocí del Señor, con la edad que yo tengo, desde los 15 a los 23 años, yo creo que yo he vivido más que, si sumáramos todas las mujeres aquí, yo viví muchas cosas, pero, esto no lo cuento, para que de pronto, ustedes me enjuicien, o digan, esta, todo lo que vivió, sino para la gloria del Señor, o sea, yo me desnudo aquí, es para la gloria de Dios, ¿sí?, porque no hay uno bueno, pero cuando él está en nosotros, él puede hacer la obra, y él se encarga de hacerlo, recuerdo que, cuando yo conocí del Señor, yo estaba en la sala de mi casa, yo empecé a sentir, yo no tenía, yo no estaba mal, ni me voy a decir, que un novio me había dejado, nada que ver, yo estaba en novia de Felipe, no tenía problemas económicos, o sea, no tenía ningún problema, o estaba enferma, o que uno dirá, ay, voy a acercarme a Dios, por no, nada, no estaba normal, sentada en la sala, cuando yo empecé a sentir en mi corazón, como cuando uno va a conocer a alguien, como cuando uno está esperando a alguien del extranjero, que hace muchísimos años no ve, y resulta que cuando él tocó mi corazón, que mi hermana iba saliendo para la iglesia, porque en ese entonces, mi hermana la conoció primero, me dijo, caminábamos, y yo vine, y eso fue, yo llegué como un jueves, y el domingo yo volví, y esa noche, recuerdo tanto que yo estaba en mi casa, y yo creo que fue toda una noche en vela, y yo me arrodillé, y era como si Dios mismo, yo le dije, Señor, yo no te conozco, pero yo quiero saber quién eres tú, porque tú tocaste mi corazón, y me has inquietado, es que nadie ha podido hacerlo, a mí mucha gente me compartió de Dios, y yo decía, esto es loco evangélico, pero tú mismo lo hiciste, quiero conocerte, pero resulta que en mi mente, no alcanzaba a dimensionar la magnitud, de los pecados, y todas las cosas que yo había hecho, o sea, eso no alcanzaba a caber en mi mente, pero resulta que esa noche, que yo me postré, yo le dije, Dios, muéstrame, qué he hecho yo, y qué debo hacer aquí en la tierra, yo recuerdo que Dios empezó a mostrarme una película, de toda mi vida, de todas las cosas que yo había hecho mal, todas, y yo lloré, mejor dicho, yo creo que toda esa madrugada lloré, yo no paraba de llorar, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y me dolía, o sea, era un dolor, era como decir, yo cómo pude hacer eso, yo era un monstruo, y yo lloré, y lloré, y lloré, y lloré, un momento, cuando el Señor me dijo, yo le dije, Señor, le dije algo, le dije, quién soy yo, quién soy yo, Señor, quién soy yo, para que tú me mires, quién soy yo, y Él me dijo algo, me dijo, eres mi hija, y te perdono, y te recibo en mis brazos, y hoy decido amarte, cuando Él me dijo eso, yo empecé a llorar, pero sabe qué, ese llanto que yo tenía, ya no era un llanto de dolor, por lo que yo había hecho, porque yo ya había llorado toda la madrugada, por todas las cosas que yo hice mal, y pediéndole al Señor arrepentimiento, pero en ese momento, cuando Él me dijo eso, yo empecé a llorar, pero ¿sabe por qué lloraba? Lloraba de amor, lloraba de amor, de decir, ¿cómo es posible que Él haya muerto por mí? O sea, ¿cómo es posible que Él me perdone? ¿Cómo es posible que Él haya derramado toda su sangre por mí? ¿Cómo es posible? Eso a mí no me cabe en mi mente, mucha gente, cuando yo salía, muchos hombres me dieron muchas cosas, porque yo salí con manes adinerados, que me podían dar lo que yo quisiera, y yo decía, pero ninguno murió por mí, ninguno lo hizo, y yo, ¿cómo es posible tu amor? Yo lo único que merezco es juicio y condena, y tú lo único que has hecho es decirme te perdono y te amo. Yo decía, realmente, ¿cómo no amarte? Y esa noche, en sus pies, yo lloré de amor por Él, y le dije, Señor, desde ahora en adelante, mi vida va a vibrar por Ti. Y yo hoy era una, y el otro día era otra. Yo dejé todo, las amistades, el licor, el cigarrillo. Y muchas de mis amistades me decían, ah, no, esta mínimo le dura tres meses, un mes, le doy ocho días, esas son emociones de ella. Pero resulta de que, yo empecé a caminar con el Señor, y yo le decía, Señor, mi amor hacia Ti crece más, y es un amor de gratitud, porque Tú me recogiste cuando yo no valía nada. Cuando nadie me vio, Tú me viste. Tú pusiste tus ojos en mí. Y esas lágrimas, yo no sé si ustedes han llorado de amor. Yo sí lo he hecho. Es tanto el amor que uno siente, que uno llora de felicidad. Como cuando me pusieron por primera vez a mi bebé acá al lado, yo lloraba de felicidad, lloraba de amor. Y ese día yo lloré con Él, de amor. Entonces, el Señor me recordó todo esto, en medio de la visión. Y cuando yo veía ese espejo, yo le preguntaba, Señor, ¿y para qué sirve un espejo? Pues para mirarse, ¿verdad? Y yo les hago una pregunta, ¿quiénes aquí de ustedes nunca se han mirado en un espejo? ¿Quiénes no? Alcen la mano. Todos, ¿verdad? Todos hemos visto en un espejo. Y cuando en las mañanas nosotros nos vamos a trabajar, o vamos a estudiar, o vamos a hacer las actividades que tenemos que hacer, ¿quiénes se van sin mirarse en el espejo? Yo creo que si hay uno o dos, serán muchos. Pero la mayoría nos miramos, ¿no? Y entonces uno se mira, y mira que el gym me queda bueno, y la blusa, ¿no? Entonces uno empieza a verse la cara, y no, ya tengo como arrugas, tengo unas manchas, y uno empieza a verse, y uno se ve a sí mismo. Y uno empieza a tratar de lucir bien, ¿para qué? Para la sociedad, ¿no? Porque resulta que cuando yo voy a abrir las revistas, en las revistas dicen que yo tengo que estar delgada, que yo tengo que vestir a la moda, ¿sí? Que yo tengo que tener un estatus para ser aceptada en el mundo y en la sociedad. Entonces yo me preocupo por mi imagen, yo me preocupo por cómo estar vestida, por cómo lucir, para ser aceptada. Porque ¿qué sucedería si yo llego al trabajo en pijama? O sin bañarme. Con estos calores a las 12 usted ya está derretida y le empiezan a salir los olores. Aquí no vengamos a decir que aquí no somos cuerpos gloriosos, ¿sí o qué? Entonces, para nosotros es tan fácil mirarnos en el espejo, ¿sí? Y lucirnos a nosotros mismos y decir, ¡ay, como estoy de bonita! Pero resulta que se nos olvida algo. Y es que cada mañana, como es tan importante mirarnos en el espejo, antes de salir, para no salir como unos mamarrachos, ¿sí? Porque la sociedad nos tiene que aceptar y es lo que el mundo nos ha vendido. Entonces, digo yo, ¿por qué no es tan fácil para nosotros mirarnos en el espejo, pero en el espejo de la gloria de Dios? Y no es mirarnos físicamente, sino estar delante de Él y el ser nuestro espejo y decir, Señor, reconozco, papá, que en mi corazón hay orgullo, reconozco que en mi corazón hay dureza, reconozco que en mi corazón hay hipocresía, envidia, reconozco que en mi corazón he adulterado, Señor. Y eso no lo hacemos, pero resulta que día a día nosotros deberíamos, cada que nos levantamos, estar de frente al Señor y decirle, Señor, reconozco esto, verme. Y entonces, cuando tú reconoces, te arrepientes y te duele tu pecado, ahí llega Él y te dice, te perdono. Pero cuando es un arrepentimiento genuino y me doy cuenta que el que me está perdonando es Él, el amado, el deseado, yo digo, Señor, todas las cosas que yo hago y así todo, Tú me perdonas y ahí es donde yo lloro de amor por Él y por gratitud hacia Él de que me perdonó. Yo quiero que vayamos un momento a segunda de Corintios 3.16.18. ¿Estamos allí? Dicen el 16. Pero cuando se conviertan, oiga lo que dice, pero cuando se conviertan al Señor, ¿el ve lo qué? Se quitará. Solo cuando yo reconozco delante de Él que mi vida no vale nada y no tiene ningún sentido si no es con Jesús, solamente ahí podrá quitarse el velo. Porque nosotros estamos, ¿cómo? ciegos. Como veía en la visión, que estábamos en la mesa, en el deleite, en el banquete, pero resulta de que no nos veíamos a sí mismos, que teníamos los dientes podridos y que éramos pálidos y que los que nos servían eran ¿quiénes? Los demonios. Pero resulta de que cuando, como dice allí en su palabra, cuando yo me convierto al Señor, ¿qué significa convertirme al Señor? significa reconocer que Él es en mi vida y que sin Él yo no puedo nada y yo cambio mi antigua manera de vivir por caminar con Él de la mano y que Él vive en mí. Eso es convertirme a Él. Pero eso solamente sucede cuando hay un arrepentimiento genuino. Entonces allí el velo es quitado y mire lo que sucede. Dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. Por eso yo hoy puedo pararme aquí y contar con libertad mi pasado. ¿Yo por qué voy a tener temor? Si es que el que lo hizo fue Jesús, ¿acaso fui yo? Si yo tengo algo es porque Él lo hizo. Entonces yo tengo toda la libertad para decirlo. ¿Por qué? Porque a mí no hay prejuicio de decir, no, es que si yo lo digo entonces ellos van a juzgarme, ya me van a mirar y me van a decir, esta que estuvo a punto de matar, esta que tal cosa. No, yo lo hago es por Él y para Él. Y porque yo sé que este testimonio a muchos los puede tocar y pueden decir, bueno, realmente yo no era tan mala, ya con lo que contó esta pelada, yo como que soy una santa, ¿verdad? Entonces dice, por tanto, nosotros todos, oiga, mire lo que dice, mirando a cara descubierta como en un espejo de la gloria del Señor. Cuando yo quito toda esa careta, cuando ya yo me despojo de todo y me miro tal cual soy, y reconozco lo que yo he hecho y lo que yo hago allí, esa venda es quitada y yo puedo ver tal cual soy yo y entender que el Señor es el único que me puede perdonar y traer a mi vida un nuevo renacer. Y resulta que ahí dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma, ¿qué? Imagen como por el Espíritu del Señor. Por eso cuando a mí llegó ese arrepentimiento en mi vida de todas las cosas que hice, el Señor me decía, ya no eres tú, soy yo en ti y yo lloraba de amor por Él. Por eso en la visión, cuando yo me veía en el espejo, ya no me veía yo, sino que veía a quién? A Él. Porque es Él en mí. Porque su amor cubre multitud de qué? De pecados. Entonces dígame una cosa, ¿cómo no amarlo? ¿Cómo no amarlo? Y ahora vamos a entender por qué no lo amamos. ¿Por qué no podemos amar al Señor? Resulta que allí dice también, dice en el mismo versículo, dice a cara descubierta como en un espejo de la gloria del Señor. Entonces ahí podemos verlo a Él. Él muchas veces puede interrumpir, puede irrumpir en nuestras vidas como lo hizo conmigo. En otros, Dios actúa diferente siempre. En otros puede ser que estén pasando por una situación complicada y eso los lleve al Señor, a conocer del Señor y empiezan a ver que realmente sin Él no pueden nada y reconocen que Cristo es el Señor y tienen una conversión en el Señor, ¿verdad? Hay muchas formas de conocer. Dios, Dios sabe cómo. Todos somos distintos. Pero resulta que por más de que yo me mire en el espejo y si yo tengo una venda, yo me voy a ver tal cual, sí, con la ropa y el pantalón y toda la cosa. Pero si esa venda no es quitada, yo no voy a poder verme. Yo no voy a poder ver mi pecado. Entonces no sirve de nada mirarme en el espejo si esa venda no se ha quitado. Vamos a Lucas 7.36. Resulta que a mí esta porción sí que me gusta, me encanta. Cuando recién yo conocí al Señor, yo la leía y la leía y la leía y me sentía como identificada con ella. Y resulta que yo le decía, el Señor me decía, ve a esa porción y yo volví y la leí. La he leído muchas veces. Entonces vamos a leerla. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungían con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le habían convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50 y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, más esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, más esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, más esta, ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó, ¿qué? Mucho más. Más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente, los que estaban juntamente sentados a la mesa, miren que curiosamente eran la mesa, ¿no? Comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Quería leerlo todo para que estuviéramos al contexto y supiéramos qué decía esa porción de la palabra. Pero resulta que en el 37 dicen lo siguiente, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Solamente el frasco, según la historia, costaba un furgón de plata, solo el frasco. Y dice allí, y estando detrás de él a sus pies, ¿cómo vemos allá esta mujer? Ella apenas vio a Jesús, corrió a él y ¿qué sintió? Ella lo que hizo fue inclinarse a él, arrodillarse a él, postrarse a él. Ella lo hizo en un gesto de qué? De humillación. Cuando yo, hay una persona allí y yo me postro allí, yo estoy humillándome ante esa persona. Y ella fue, se tiró en sus pies, se humilló y se inclinó y se inclinó ante él. Pero mire lo que dice, dice llorando. Y cuando yo leí esa, yo muchas veces la había leído, pero nunca la había entendido como el Señor me la hizo entender esta semana. Llorando. Entonces yo decía, Señor, ella, pues yo siempre había entendido, ella está llorando porque se dio cuenta de su pecado, ¿sí? Y ella, ¿y sabe qué me dijo el Señor? Ella sabía, ella ya se había arrepentido. Ella estaba llorando de amor por mí. Ella lloraba de amor por el Señor porque lo amaba y no cesaba de hacerlo. No se cansaba de hacerlo. Y ella lloraba enamorada del Señor. Y mire lo que dice allí. Ella quería demostrarle totalmente su amor. Dice, y comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos. Ella se acercó al Señor y ella lo hacía con su propio cuerpo. Ella hubiera podido coger la falda porque en ese entonces, pues, usaban, eran faldas, ¿no? O como túnicas. Ella hubiera podido coger eso, pero ella cogió, ¿qué? Su cabello. Ella quería servirlo en gratitud y en amor por lo que él había hecho por ella. Y ella cogió con sus cabellos y le enjuagaba los pies al Señor. Dígame si nosotros podremos hacer esto hoy. Coger el cabello y jugarle con el lágrimas. ¿Se imagina cuánto habrá llorado a esa mujer para enjuagarle los pies? Y con su mismo cabello, ella quería con su mismo cuerpo, con su misma vida, servirle y darle todo a él porque estaba embriagada de amor por el Señor. Y miren lo que dice aquí, dice, y besaba sus pies, ella no cesaba de hacerlo, y lo sujía con el perfume. Resulta de que yo estuve buscando en historia y ese perfume que habla allí en la palabra era un perfume muy caro. Podría costar lo que se gana una persona en un año en ese entonces. Normalmente, ahí dice que aproximadamente 300 denarios. Una persona en ese entonces se ganaba en el día un denario. Casi lo que se gana una persona por trabajar un año. y ella lo regó en sus pies. ¿Sabe qué? Ese perfume las mujeres lo guardaban para el día de qué? De su boda. Pero, ¿qué sucedió ahí? Miren tan hermoso. Cuando ella vio a Jesús, dijo, este es mi esposo. Así que él es el único digno de ser regado este perfume que he guardado para mi esposo. Pero descubrió que ¿quién era la esposa? Que Jesús era su amado. Y no dudó en derramar ese perfume en sus pies. No lo dudó. Y yo digo, Señor, este gesto que esta mujer hizo realmente nos conmueve y es maravilloso. Ella ya no tenía que esperar a la boda para utilizar el perfume porque ya tenía a su amado allí. Eso fue lo que hizo esta mujer. Y miren, muchas veces peleamos con Dios y le decimos, Señor, y tú nada que me manda mi esposo y nada que me manda mi esposa y este que ya tengo de esposo es un cañengo y empezamos a verle las fallas y decimos, este no me da la talla, yo lo quisiera que fuera más amplio, yo quisiera que me hiciera, que me sacara, que me diera, que no me dijera, ¿cierto? Y uno empieza a verle los defectos al marido de uno, los que ya lo tenemos y empezamos a quejarnos de él y resulta que lo que quiere decirnos el Señor es que ya como que le quitemos el pie de encima a nuestras parejas, ya los dejemos tranquilos y que, y empecemos a entender que no es por lo que él haga, que el único perfecto y nuestro amado ¿quién es? Jesús y que cuando yo lo miro a él yo me doy cuenta que él es perfecto y que mi esposa y mi esposo no son perfectos y nunca van a ser como yo quiero que sean, así como yo tampoco voy a ser como él quiere que sea, solo si tenemos a Cristo en nosotros podemos reflejar un destello de bondad porque él está en nosotros, entonces, miren lo lindo de esta mujer, vio a su amado, estuvo dispuesta a entregar su perfume y dijo este es mi esposo, ella la tenía clara, pero resulta que nosotros ¿qué sucede? cuando el marido no nos da la talla empezamos a quejarnos y entonces nuestra vida es infeliz totalmente, entonces ya mi ánimo o decae, digo no, yo no puedo seguir hasta me enfermo, es que mira este no sé qué ¿y saben por qué? porque nuestra felicidad no puede, no puede depender de mi esposo o de mi esposa o de mis hijos o de mi trabajo de nada porque cuando mi felicidad depende de una mujer, de un hombre, de mi trabajo, del dinero y de lo que yo puedo hacer cuando eso me falla, cuando me quedo sin dinero, sin esposa, sin hijos, sin nada, voy a ser la mujer o el hombre más infeliz, pero cuando mi felicidad depende de quién, de él, de él, no importa que mi esposo me falle, no importa que me quede sin un peso, no importa que mis hijos me fallen, mi felicidad es él, no importa que eso pase, pero ¿por qué vivimos afligidos? ¿por qué nuestro ánimo es decaído? ¿por qué nos deprimimos? ¿por qué será? Sencillamente porque nuestros ojos están puestos en cosas de acá, de la tierra, terrenales, pero cuando entendemos que mi felicidad depende de él, entonces yo voy a tener un gozo y ese gozo como dice la canción, el gozo que Dios me dio, el mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar, así es el gozo del Señor, pero entonces le damos un momentico acá, aquí vemos una gratitud de esta mujer hacia Jesús, ella lloraba de amor por él, ella tenía una gratitud, ella quería hacer todo lo que fuera para demostrarle que lo amaba y que su vida no era nada sin él, pero resulta que en el verso 39 miren lo que dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para sí, o sea, dijo en su mente, este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es qué, pecadora, en pocas palabras era como si él estuviera maquinando y pensando y diciendo, mínimo, como mínimo, como mínimo, este debe ser un cliente de esta y esta está viniendo a reconquistarlo para que vuelva otra vez porque tal vez dejo de ir, sí, porque nuestra mente, vea, nuestra mente es podrida y nosotros maquinamos cosas terribles y por eso quise empezar con mi testimonio porque nuestra vida sin Dios es nada, es una porquería, sin Dios no somos nada y hay personas que dicen, no, la verdad es que yo no mato, yo no robo, yo no hago esto, yo llevo una vida buena adelante, entonces, no es que necesite a Dios tanto, ahora vamos a ver por qué. En el verso 47, vamos al verso 47, dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó, ¿qué? Mucho más, más a quien, más a aquel a quien se le perdona poco, ¿poco qué? Jesús nos dice en su palabra que él tiene la autoridad divina ¿de qué? De perdonarnos, ¿verdad? Él lo dice en su palabra. Entonces, un ejemplo, es como si sucediera algo así, supongamos que yo tengo a mi vecino y yo le robé, yo le robé algo a mi vecino, por decir que nos comunicábamos con el patio y le robé una máquina, bueno, cualquier cosa le robé, entonces, yo me, o sea, viene un rearguir a mi vida y yo le digo un ejemplo a mi vecino y yo le digo ay, Blay, perdóname porque yo te robé, yo no debía hacer eso, tenelo, te lo devuelvo, perdóname, Blay, ¿qué me puede decir? Sí, yo la perdono, ¿cierto? Pero, ¿qué sucedería si en medio de la conversación con Vladimir que yo estoy teniendo y le estoy diciendo Blay, mira, yo la embarré, yo te robé, perdóname, Blay todavía no ha dicho nada y en ese momento interrumpe Johanna y llega y dice tranquilo, Blay, yo te perdono por haberle robado a tu vecino y te perdono también todas las cosas malas que hiciste, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucedería ahí? ¿Qué va a pensar Blay? ¿Cómo así que esta vieja viene a decir que lo perdona? Si es que el que lo tengo que perdonar, ¿quién es? ¿Yo? ¿Cierto? El que tiene que perdonarme a mí de que yo lo haya robado es Vladimir, no ella, ella es una parecida que llegó. Eso mismo pensaban los fariseos, los escribas, eso mismo pensaban ellos cuando Jesús decía, te perdono, ¿cómo así que este aparecido para ellos le va a decir a ella que la perdona? ¿Cómo así que Johanna le va a venir a decir acá, Andrea, tranquila, yo la perdono por haberle robado a Vladimir. Eso era lo que pensaban ellos y no les cabía en su mente. ¿Me entienden? Entonces, pero él en su infinito amor y misericordia le dijo a la mujer, ¿sabes? Te perdono por todas las cosas malas que le hiciste a muchas personas, por todas las cosas horribles que hiciste, yo te perdono. Eso lo hizo el Señor. Y allí mismo en el verso 47, cuando dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho más que aquel que se le perdona poco. Entonces, yo decía, bueno, cuando el Señor dice allí que perdona poco, entonces sería, yo le decía, Señor, ¿será que tú estás diciendo allí que Simón tenía poquitos pecados? y entonces tú a él le ibas a perdonar poquito o qué querías decir? Y resulta que el Señor me dice, no es eso, es que Simón no podía aceptar de parte de él el perdón. él no lo podía aceptar, no lo podía ver por el mismo ejemplo que puse ahorita, él no podía verlo. Simón no era que no hubiera pecado, que hubiera pecado poco, sino que lo que estaba diciendo era que Simón orgullosamente pensaba que no necesitaba ¿qué? el perdón del Señor y yo ¿cómo así, Señor? O sea, en medio de su orgullo porque él se creía a sí mismo bueno, él decía, no, es que yo no necesito el perdón de él porque yo soy ¿qué? porque yo soy bueno, ¿sí? y muchas veces eso nos pasa a todos nosotros, muchas veces nosotros nos creemos buenitos, ¿no? pero día a día tenemos que ir ¿a dónde? al espejo de la gloria de Dios y reconocer quién somos ¿qué decía todo este pasaje? la falta de cortesía que tuvo Simón en ese momento con Jesús porque dice que llegaste y no me lavaste mis pies, no me ungiste mi cabeza, no me diste un beso ¿qué habla eso? ¿qué habla eso? de que Simón no qué no lo amaba entonces a él no le nacía hacerlo porque cuando uno ama uno no tiene que obligarlo uno lo hace ¿por qué? porque eso sale es como el amor desinteresado como decía Felipe en un libro que nos estamos leyendo de una madre una madre ama sin esperar a que el hijo le traiga algo ama es un amor ¿qué? desinteresado entonces eso es lo que vemos en ese pasaje no había ningún interés de él en atenderlo él solamente lo llevó allá como para ver este que es lo que dice pero no había amor y él le ponía la comparación y esta mujer desde que llegué no ha cesado de amarme de besarme y de limpiar mis pies entonces miren hay una frase que yo leí hay un escritor que me gusta mucho que dice así amar a Jesús no nos hace merecedores de perdón y yo ¿cómo así? amar a Jesús no me hace a mí merecedora de ser ¿qué? perdonada o sea que yo primero no debo amar a Dios para ser perdonada ¿qué pasa antes? ¿qué pasa antes? exacto el hecho de ser perdonados nosotros motiva aquello ¿qué? lo ame a Él cuando yo recibo el perdón de Dios como en ese momento que yo estaba en esa madrugada llorando que yo recibí y yo decía ¿cómo me puedes perdonar? allí mi corazón fue motivado a decir yo no puedo vivir mi vida aquí en la tierra sin amarte no puedo porque es que si yo soy algo si respiro si vivo es por Él entonces ¿cómo no amarlo? entonces el amar a Jesús no me hace merecedora de perdón o sea el hecho de que yo diga yo amo al Señor no quiere decir entonces usted ¿cómo ama al Señor? entonces usted merece que Dios la perdone no porque el primero lo hace ¿por qué? porque él tiene un amor puro sincero y desinteresado es un amor misericordioso así nos ama Él o dígame una cosa o será que nuestros hijos tienen que hacer algo para que nosotros lo amemos nada usted simplemente los ama ¿por qué? porque es su hijo no es más miren experimentar el amor y el perdón del Señor eso quiebra cualquier corazón endurecido eso quiebra cualquier argumento eso quiebra cualquier lógica humana experimentarlo y ahora mi pregunta es ¿será que alguno de ustedes aquí ha experimentado el amor y el perdón del Señor? o tal vez nos creemos un poquito buenos y no necesitemos de su perdón o tal vez realmente no hemos reconocido delante de Dios lo que hemos hecho en nuestra vida y en nuestro pasado entonces si no lo reconocemos ¿cómo vamos a experimentar el perdón de Dios? y si no reconocemos y si no nosotros no experimentamos el perdón de Dios ¿cómo vamos a experimentar la gratitud de amor hacia Él? ¿ven? ¿ven la diferencia? por eso muchas veces unas personas dicen ay pero es que yo no logro amar al Señor yo no logro hacerlo yo no sé cómo cuando mi vida es reconocida delante de Dios de todas las cosas que yo hago día a día sin Él que yo le digo Señor yo no puedo nada sin Ti y Él me dice te perdono ahí en ese instante yo puedo decir realmente Él es el único por el cual mi corazón debe vibrar y ser el primer lugar aquí en la tierra ¿ven la diferencia? entonces examinémonos allí donde estamos digamos será que es que yo realmente nunca le he abierto mi corazón al Señor realmente yo no le no he confesado no 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 he mostrado lo que realmente soy yo o tal vez quiero guardar una apariencia ante la gente y mostrarme espiritual o mostrarme no tan pecadora como Simón ¿por qué nos da miedo reconocerlo? no nos dé temor porque es que si somos algo es por quién por Él por nadie más sino por Él mire la religión nunca ha hecho nunca ha hecho lo que logró Jesús con su amor y su perdón ¿saben por qué? porque la religión condena y juzga pero el amor el perdón y la misericordia de Dios es lo único que puede quebrar corazones duros oscuros y endurecidos y transformar vidas cuando usted es una persona y luego es otra eso es un milagro ni siquiera el psiquiatra más sabido puede hacerlo el único que lo hace es quién el Señor Él con su amor y su perdón es el único que lo puede lograr y miren nosotros muchas veces muchas veces decimos en nuestro corazón listo yo soy creyente y creemos ser creyentes por el simple hecho de hacer una doctrina bíblica o hacer un instituto bíblico o leer la biblia ¿cierto? y conocer las normas y las leyes bíblicas entonces yo soy cristiano y yo soy creyente porque yo los mandamientos y tan 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 ¿sí o qué? y resulta que el ser creyente no es conocer la biblia ¿sabe qué es el ser creyente? es conocer al Jesús de la biblia ahí yo creo quién es Él ¿sabe por qué? porque le conozco ¿cómo voy a creer y amar a alguien que no conozco? así como lo hizo esta mujer esta mujer conocía a Jesús y dio todo allí no importa ¿ustedes imaginan cómo la habrán juzgado y descuerado en esa mesa? a ella no le importó nada ¿sólo quién? Él así como lo hizo Pablo que Pablo perseguía cristianos y los mataba y cuando el Señor irrumpió en su vida y él lo vio y lo conoció su amor y gratitud a él fue Señor hasta el día que me muera te serviría aquí en la tierra ¿o no fue así? así mismo sucedió con saqueo con el publicano que cobraba y robaba impuestos cuando él estuvo delante del Señor le dijo Señor si he robado doy la mitad de mis bienes y si es necesario les cuadruplico y les devuelvo todo y el Señor te dijo tu fe te ha salvado entonces cuando yo reconozco ¿quién soy yo? y reconozco su amor y su perdón yo puedo ¿qué? amarlo en gratitud no hay otra cosa más que amarlo o sea no puede haber más ese es el amor del que habla la palabra hay un hay un hombre que se llama John Newton es una historia bien interesante yo nunca la había leído y me llamó mucho la atención porque resulta este hombre existió entre 1700 y 1800 y este hombre era un traficante de negros africanos que eran esclavos entonces él cogía esos negritos y los compraba y traficaba con ellos y los vendía ¿para qué? para esclavitud pero este hombre fue malísimo en la historia cuenta que este hombre abusaba a todos los a todos los esclavos que tenían el barco porque él traficaba en barco a las mujeres miren o sea él y toda como decir pues su rosca con la gente que andaba abusaba tanto a las mujeres que llegaba hasta tal punto que del mismo abuso las mataba siendo abusadas a los hombres también los abusaba los maltrataba les golpeaba no les daba alimento era un monstruo este hombre cuando yo leía esto yo decía Dios mío y resulta que él nació en 1725 resulta que su corazón el corazón de este hombre era un corazón oscuro lleno de maldad y un día en una navegación resulta que hubo una tormenta muy grande y el barco estaba a punto de hundirse y él en ese instante recordó que cuando era niño su madre le hablaba de un tal Jesús entonces él en ese instante dijo las siguientes palabras Dios mío ten misericordia de mí mire eso era yo creo que esa fue la noticia más hermosa para el Señor cuando este hombre le dijo eso inmediatamente la tormenta cesó y ellos todos fueron salvos allí no se murieron en el mar ese día y cuenta la historia que desde ese día ese hombre no resiste no resistía estar sin el Señor y que su corazón al decir Señor cómo es posible si yo soy un monstruo cómo es posible si mi corazón es lleno de maldad cómo pudiste salvarme y el amor y el perdón de Jesús hizo que este hombre ese día se convirtiera Cristo y desde ese día hasta el día que murió no descansó hasta luchar en Inglaterra por los esclavos y fueron muchos años que él luchó haciendo proyectos para que la esclavitud cesara y en 1807 en la asamblea de allá de Inglaterra dicen hoy el día de hoy nunca más va a haber esclavitud aquí en Inglaterra y eso ¿quién lo hizo? el Señor en él en este hombre que nadie daba un peso usted imagina donde le llena decir no este tipo ¿qué merece? la muerte y picado ¿cómo va a hacer esto a estas personas? pero solamente cuando él reconoció quién era y vio el amor y el perdón del Señor entendió que su vida no podía seguir sin el Señor sin Jesús y mire que fue tan tenaz que desde entonces él empezó a componer cánticos él le componía cánticos al Señor y él luchaba y él luchaba para abolir esas leyes de que los negritos tenían que ser esclavos él luchó muchos años hasta que esa promesa fue hecha entonces a veces nosotros juzgamos y enjuiciamos a muchas personas sin saber Dios que tenga detrás para esa persona así como lo hizo con todos estos personajes de la Biblia así como lo hizo con John Newton y así como lo está haciendo conmigo porque yo tengo muchos errores y le pido día a día a Dios mirarme en el espejo y poder reconocerlo delante de él y entender que no es por lo que yo haga por lo que mi lógica haga o mis pensamientos sino por él miren el amor del Señor usted no lo puede racionalizar el amor del Señor es algo que se vive cuando yo reconozco que él ha perdonado mi vida sin yo merecerlo eso es lo que hace el Señor en Romanos 3 23 24 ya para terminar miren lo que dice acá Romanos 3 23 24 dice por cuanto todos pecaron y están que y dice alguno dice todos todos pecaron y están destituidos de la gloria de quien de Dios siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es que Cristo Jesús entonces miren todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios no merecemos nada que merecemos nosotros juicio condena pero mire lo que dice Efesios 2 3 5 Efesios 2 del 3 al 5 dice entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza que hijos de la ira lo mismo que los demás mire lo que dice el 4 pero Dios que es rico en misericordia por su gran que amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados que dice ahí nos dio vida juntamente con Cristo por gracia sois que salvos y el porque lo hizo por amor ese es Jesús ese es él entonces la pregunta es será que yo voy a hablar de Jesús por lo que Andrea o por lo que muchos aquí en la iglesia nos cuentan por lo que Felipe Diego Vlad y nos cuentan o realmente yo voy a tener una vivencia personal con él de saber quién es él y que por su amor él me perdona y por gratitud por amor a él no voy a dejar nunca de amarlo y de servirle miren yo sé que a veces es difícil cuando uno habla para uno de mujeres es más fácil cuando uno dice mi esposo y derramé el perfume y los hombres dicen y yo como hago entonces para ver el esposo cierto y más porque nosotros vivimos en una cultura machista verdad pero yo quiero no lo voy a leer quiero que los hombres anoten esta cita y la lean en sus casas segunda de crónicas capítulo 17 verso 16 ahí habla del pacto que hizo Dios con David a través del profeta Natán y es tan hermoso ahí ustedes pídanle al señor varones que les revele lo que David en ese instante sintió por Jesús por el señor por el amor a Dios leanlo y lo van a entender porque ya no hay tiempo segunda de crónicas 17 16 pero no lo lean ahorita si para que no nos distraigamos anótenlo y en su casita lo van a leer varones y las mujeres también lo pueden leer no hay ningún problema no la cita entonces primera primera de crónicas pero yo la busco acá primera de así perdón es primera de crónicas 17 lean todo el capítulo lean todo el capítulo todo o sea del 1 al 27 pero concéntrense en el verso 16 pero leanlo todo varones en las casitas si perdón era 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 primera no segunda ahora quiero que cerremos nuestros ojitos y vamos a escuchar una canción un cántico un himno que compuso este hombre John Newton que se llama Sublime Gracia aquí el historiador conoce de que le estoy hablando entonces vamos a cerrar nuestros ojitos y queremos que escuchémosla si y mire pongámonos a cuentas con el señor dígámosle papá hoy reconozco que no soy nada sin ti digamos él sublime gracia del señor que un infeliz salvó fui ciego más hoy veo yo perdido y él me halló su gracia me enseño a temer mis dudas me salve oh oh cuán precioso fue mi ser cuando él me transformó de mi maldad me libertó Mi salvador me rescató y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró. Y me guiará al hogar de mi maldad del libertador. Mi salvador me rescató y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me liberó, mi salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando ansió por siglos mil brillando este cual sol. Yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Su amor que me salvó. Su amor que me salvó. Padre gracias Señor. Gracias porque como dice la canción, solo tu amor Señor nos redimió, nos perdonó, nos salvó. Solo por tu misericordia y por tu amor Señor. Y hoy Señor como iglesia queremos Señor en gratitud amarte Señor con locura. Porque no merecemos nada Señor. Solo merecemos juicio y condena. Pero tu amor es tan grande y maravilloso que puede dañar Señor. Y puede irrumpir Señor en un corazón duro, oscuro. Un corazón endurecido que se ha alejado de ti. Solo tu amor Señor puede transformar vidas. Solo tu amor puede cambiar corazones. Tu amor infinito papá. Porque si nosotros o hiciéramos un ejercicio y cogiéramos una hoja y un lápiz. Y anotáramos todas las cosas maravillosas que has hecho por nosotros. Esa hoja se quedaría corta Señor. Necesitaríamos años para agradecerte día a día por todo tu favor y tu amor. Porque aún no mereciendo nada tú nos amas Señor. Gracias papá. Gracias Señor. Y de esa misma forma Señor. Así como esa mujer queremos amarte con locura. Queremos amarte Señor. Así como decía Sandra en el ayuno. No tener que decirte Señor enséñanos amarte. Sino amarte por lo que eres. Ya no queremos ser egoístas y seguir pensando en nuestros deseos, deleites. En nuestros sueños. Queremos Señor y anhelamos al deseado que eres tú. Tú eres nuestro deseado. Tú eres nuestro amado. Tú eres nuestro esposo. Y yo te pido papá. Que cada día nosotros podamos estar en ti. Y tú en nosotros. Ayúdanos día a día Señor. A mirarnos en el espejo de tu gloria. Y poder vernos a nosotros mismos. Lo imperfectos que somos. Y que cada día entendamos. Que si somos algo es por ti. Cuando reconozcamos eso. Podemos ver en el espejo tu rostro. Y reflejar al mundo tu amor Señor. Padre te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra Señor. Te pedimos que esta palabra nunca sea olvidada en nuestros corazones. Y declaro en el nombre de Jesús. Sin poder. Toda retaliación del enemigo en nuestras vidas. No tiene poder en el nombre de Jesús. Y antes te pido papá lindo. Que nos guardes en el hueco de tu mano. Y nos lleves por sendas de justicia Señor. Cúbrenos Señor. Cúbrenos Señor. Cúbrenos a todos con tu sangre preciosa. Y llévanos Señor en bendición. Y ahora Señor. Aprovechamos también. Para pedir Señor. Por esta misión que vamos a hacer. En Pueblo Nuevo Señor. Ve tú delante de nosotros. Y sé tú en nosotros. Queremos reflejar tu rostro papá. Para que cuando le hablemos a esas personas. Sepan que no somos nosotros. Sino tú mismo quien toca esas puertas papá. Desciende con el don de ciencia y conocimiento. A todos mis hermanitos que van a ir Señor. A una misma Padre. Para que podamos ver como tú ves Señor. Y entender. Que el mundo espiritual. Es más real que el físico. Y te damos gracias papá. Vamos delante de ti Señor. En el nombre de Jesús. Gracias Señor. Antes de que nos vamos. Hay un testimonio. Nos van a contar un testimonio en breve. Si alguien más tiene testimonios. Puede salir a contarlo. Y. Cuenta el testimonio. Y ya nos podemos ir. Amén. Dios les bendiga hermanos. Mi testimonio es. Muy bonito. Ahora. El viernes que pasó. Hice ocho días. Que estaba yo haciendo el almuerzo. Entonces la olla de presión. Se le dilató el caucho. Y. A menos de cincuenta centímetros. Estaba yo. De. De esa olla. Y toda esa agua caliente. Cayó en la cara. Me cayó en este brazo. Me cayó en una pierna. Y me acordé que dice. En el. En el libro de Isaías dice. Que pasarás por las llamas. Y no te quemarás. Y dije yo. Señor. Se está cumpliendo. Tu promesa. En esta profecía. En la noche. Me. Cuando. Me puse a orar. Le dije yo. Señor. Yo sé que está en el libro de Isaías. Pero no me. No recuerdo. El. El. El capítulo. Y él mismo me mostró. Dijo. Está. En el libro cuarenta y tres. Capítulo cuarenta y tres. Perdón. En el dos. Allí está. Mi promesa. Y en ti se ha cumplido. Nada. Me pasó. Gloria a Dios. No. Ni siquiera sentí el más mínimo ardor. Yo. Inmediatamente. Mi esposo voló. Y me dijo. Que te quemaste. Y yo. No. Todo esto. Me quedó lleno de agua hirviendo. Y en el brazo. Y en la pierna. Pero la gloria sea para Dios. Que se cumplió. En mí. Esa promesa. Dios los bendiga. Bien. ¿Hay otro testimonio? De pronto. A la una. A la dos. Yo quisiera llamar a. Ricardo. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Yo quisiera llamar a Ricardo Mafla. Si está de pronto por ahí. Bueno. No sé si ustedes conocen a Ricardo. Sí. La mayoría lo conocemos. De pronto hay unos que. Que no lo habían visto. Se los presento. El es Ricardo. Él hace parte de nuestra congregación. Y resulta que hay un motivo muy especial por el cual yo llamé a Ricardo. 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 Decidió. Hacer un proceso en juventud con una misión. Donde estuvo mi hermano. Donde estuve yo. Donde estuvo Dani Murillo. Eh. Juventud con una misión. Es una entidad misionera. Allá. Pues. Uno vive un proceso de seis meses. Donde tiene tres meses teóricos y dos prácticos. Son cinco meses. Perdón. Entonces él va a ir a tener una experiencia con Dios. A vivir algo nuevo. Y pues. Yo quisiera que oráramos por él. Que lo bendijéramos. Lo tengamos en nuestras oraciones. Mientras estuvimos allá. El tiempo que yo estuve allá. Fue una bendición. Yo en realidad. Eh. No tenía la menor idea que iba. Pero Dios utilizó esa oportunidad para. Para. Pues. Para acercarme a él. Eh. Yo sé que. Nuestra salvación y nuestro cambio no depende. Ni de una institución. No depende. Ni de lo que hagamos o no. No hagamos. Porque es Cristo. Como. La enseñanza de hoy. Su perdón. Es el que nos da ese cambio y su amor. Pero también. Pero también. Dios. Da herramientas. Para. Nuestro caminar con Cristo. Y una de esas. Hucum. Así que yo le pido que usted extienda su mano hacia acá. Que su extienda su mano hacia acá. Le damos gracias Señor. Por. Por la vida de Ricardo. Gracias. Por este hombre. Señor. Hoy lo bendecimos. Hoy como iglesia. Señor. Lo enviamos. Hoy. Declaramos. Señor. Que hay una. Mayor. Conocimiento. De tu rostro. Y de tu persona. En este proceso. Señor. Que él va a empezar. Para empezar. Como acabamos de hablar. No depende. De jucum. La transformación. De este hombre. Pero te damos gracias. Por esta oportunidad. Para que él. Encuentre. Señor. Su destino. Para que tú le hables. Señor. Señor. Más que nunca. En ese lugar. Y para que él pueda. Pueda vivir. Experiencias. Que lo ayuden a conocer. Tu carácter. Y te damos gracias. Por él. Bendecimos su familia. Declaramos. Señor. Que todo pensamiento. En contra. Señor. De ese proceso. Lo declaramos. Sin poder. Declaramos. Señor. Que todo pensamiento. De que no vale la pena. De que es perder dinero. O de que va a ser en vano. No tiene autoridad. Sobre su mente. Señor. En cambio. Declaramos. Que va a ser un proceso. De bendición. Señor. De que no se trata. De encerrarse. Sino que se trata. De una experiencia nueva. Contigo. Señor. Lo bendecimos. Y lo enviamos. Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Recuerde que. Pues. Como yo ya estuve allá. Yo sé. Que es la experiencia. De estar allá. Y si de pronto. Usted siente en su corazón. Más adelante. Mandarle un jabón. Mandarle un shampoo. Mandarle un corta uñas. Un hilo dental. Lo que sea. Usted lo puede hacer. Porque allá a veces. Uno no está trabajando. Entonces. Hay veces que uno necesita cosas de aseo. Entonces. Si usted se anima. Lo puede hacer. El próximo fin de semana. Recogemos. Y se le envía algo. El parte del sábado. Listo. Y también hay una cumpleañera. Si. Una cumpleañera. Un cumpleañero. Alguien. Doña Miriam. Doña Miriam. Doña Miriam. No. Pena de que. Gracias a Dios por los cumpleaños. ¿Alguien más ha cumplido años? ¿Alguien más? No. Luciana. Vengan rápidamente. Rápidamente. Para. Darle gracias a Dios. Por los cumpleañeros. ¿Quién? A Bernal. No. Pero no quiere salir. No quiere salir. Este tan viejo. Y le da pena. Señor. Gracias. Por estas personas. Señor. Que empiezan un nuevo proceso. Les bendecimos. Señor. Gracias por la vida de nuestros hermanos. Que nos bendicen también. Señor. Los honramos. Y te damos gracias. Señor. Porque sé que en los cielos. Tanto como aquí celebramos sus vidas. Gracias por ellos. Gracias por tu amor. Y por tu misericordia. Por tu perdón. Derramado. Señor. Señor. Y yo sé que ese es nuestro mayor regalo. Y nuestro mayor premio. Señor. Eres tú. Los bendecimos. Y los honramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Démosle un aplauso a Dios por ellos. Amén. Y por último. Hay empanadas al final. Allá afuera hay empanadas a la venta. Y que no se olviden los que se deben de quedar. Por favor. Por favor. ¡Has atlas! Y que Products por el наyador. Por favor. Y nos encarge. Sabes no accessibility.